...San Martín, Analia Becerra. Se va a premiar también la parte de la creatividad, se van a hacer sorteos y habrá espectáculos artísticos para toda la comunidad que participe de ese evento el día domingo en el Complejo Cefrino Namucurá. No hace falta que sean de San Martín, ¿no? ¿Podemos ir los que queramos? Invitamos a los sanmartinianos y también a toda la comunidad sanjuanina que quiera pasar un momento agradable en familia, que quieran ir a compartir un pequeño, digamos, asado, teniendo en cuenta el contexto económico. Hay personas que a lo mejor lo pueden y otras no, pero pueden llevar el mate. La idea es que puedan vivir un momento único y siempre recordando lo que representa el volantín o el armado del barrilete, que es una tradición nuestra, una tradición de antaño. ¿Necesita una acoblación antes, intendente? ¿Necesita una inscripción previa? Vamos a realizar una inscripción a partir de las 14 horas en el lugar porque se les va a entregar un número, el cual después de ese número lo tienen que preservar para el sorteo que se va a realizar. Donde se van los premios van a ser algunos elementos deportivos, elementos escolares, siempre pensando en hacerles llegar algo al que se saque el premio, teniendo en cuenta que sea algo útil para esa persona. ¿No será soltero, intendente o habrá premios por justamente hacerlo volar más alto y demás, como usted dijo? Va a ser gratuito, o sea, es gratuito y sí, se va a dar un premio al que lo haga volar más alto y también teniendo en cuenta la creatividad, los materiales con los que se realice el barrilete. ¿Cómo se viene trabajando con las actividades de invierno en el municipio? El municipio ha organizado una planificación, en este momento estamos en el Complejo Deportivo Marta Orellana, tenemos actividades de baque, de fubsal, después también de los adultos. Eso, por ejemplo, en el Complejo Deportivo Marta Orellana. Y después en los distintos sectores de San Martín, teniendo en cuenta que es muy disperso, hemos empezado una planificación para llevar cine, obras de teatro, en los distintos puntos del departamento. Todos los días, si ustedes pueden observar el calendario, tenemos actividades en varios distritos. Intendente, ¿qué quiere el proyecto de los canines? ¿Sigue adelante eso? Sí, está la obra, estamos en obra. Justamente ayer hemos estado recorriendo, ya estamos organizando para hacer la delimitación del cierre perimetral, se está realizando el armado de las jaulas, se está trabajando. Yo creo que prontamente estará culminado. Hablando de obras, Intendente, ¿cómo vienen avanzando el tema de la terminación del 1-4? En el contexto de los barrios que yo recibí de la gestión de Cristian Andino, nosotros le hemos dado la continuidad y hoy por hoy estamos en el barrio Caraballo, que ya está, digamos, casi en su finalización. Estamos en detalle, ya la parte de la electrificación ya está realizada, la culminación de las calles, están en el último, digamos, en el último proceso de material base, y ya quedaría listo, el anuncio público está. Se está coordinando con el Instituto Provincial de la Vivienda para la próxima entrega, que seguramente no falta mucho. Ese es el barrio más grande, Intendente, ¿verdad? Y es por cooperativas. Sí, la mano de obra es por cooperativas de trabajo y ese barrio consta de 111 viviendas. También hacerles referencia al barrio que se está realizando, ejecutando en Villa Dominguito, que es el Seferino Namcura, de 27 viviendas, está en un avance de un más de 70%. Siempre, como lo hemos mencionado, desde diciembre nosotros no recibimos fondos, así que lo estamos realizando con recursos municipales para no paralizar la obra y teniendo en cuenta que tenemos que sostener la mano de obra del departamento. ¿De la infraestructura qué le dicen con esta falta de fondos para la construcción de la vivienda? Eso como ha sido convenios firmados entre Nación y Municipio, nosotros ya hemos presentado, seguimos presentando las rendiciones a Nación, y también ya han activado en los auditores que tenemos desde la Secretaría de Vivienda. En infraestructura hay una parte que ellos nos tienen que habilitar, la están trabajando, así que va en un barrio que es la parte de infraestructura. Pero bueno, eso se irá resolviendo con el tiempo, con el tema de los fondos que el municipio aporta, si los recuperará o no. Intendente, ¿podemos reiterar, por favor, la convocatoria del domingo? El día domingo, 14 de julio, de 14 a 18 horas, en el Complejo Seferino-Namucurá, se desarrollará el Festival del Barrilete. Y bueno, para invitar a todos los sanjuaninos que quieran ir a disfrutar de un... Derroguemos que esté lindo el día, pero creo que también tenemos que disfrutar de este clima que hoy nos está regalando la naturaleza. ¿Hay que volar entradas para ingresar al complejo? No, no, no hay que volar entradas, es libre y gratuito. El próximo domingo, entonces, este Festival del Barrilete, que ya es una tradición ahí en el Complejo Seferino-Namucurá, que a mí me remonta a mi infancia. Nosotros comimos.